Ves, sabía que me iban a meter ese burst Me cae tu ulti, ¿no? Antes No, no, no No Hijo de la crap Vale, pues nada, estas son las runas más utilizadas con trindar a jungla En el meta actual, vale, precisión, cadena letal Triunfo, leña de acelería, la última batalla, brujería Quemadura, trascendencia No, quemadura, no, que coño Capa de limbo, sorry, trascendencia y luego ya Velocidad de ataque, fuerza atable y armadura Y evidentemente, como vamos jungla, pues voy Con flash y smite, aunque no sé Si ir con Con fantasmal, pero bueno, siendo trindar Es arde guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con trindar Jungla, vamos a reventar el orto ¿A que sí, chicos? ¡Sí! Vale, así me gusta, chicos Bueno, empezamos por el red Nos hicimos la y ahora nos hacemos los pollitos Aprovechando el tema de la propia Nos hacemos primero los chiquititos Porque si nos hacemos el grande nos mete una Salvajada, aún así nos meten una salvajada Y vamos a usar la Q justo cuando nos quede poca vida, ¿vale? Lo que se suele hacer con trindar, ¿vale? Que es algo que no he acabado de hacer Que podría haber hecho y no he hecho Es dejar a los pollitos Con un trocín Con uno de vida, vamos, con un toque Y entonces luego ya tirarla Y matar a todos los pollos de una Se me ha ido la pinza Que estaba pensando en mis vainas Y se me fue Vale, el jungla enemigo es Boli Boli, vea Odio esa mierda, pero bueno, está bien Lo bueno es que con trindar le puedo Reventar luego Cuando tenga yo el ulti Si me dijeras que tiene mucho deslizamiento Tal, saltos y eso Pues a lo mejor si me podría llegar a joder Intentar utilizarla, eh, justo Vamos a usar el smite que hace Tipo que no lo uso Eso sí, con trindar voy a hacer FK farm, eh Casi Voy a lankear poco Os aviso Es más, con trindar lo más seguro Es que le termina haciendo split push Entonces es que con trindar Eso está roto, no Lo siguiente Tiene la... Perfecto Vale, sale el bicho a río Tiene que ser nuestro sí o sí Nos curamos con la Q Intentad curaros con la Q Siempre y cuando tengáis Toda la... La barra de furia a tope Pero si no, no pasa nada Pero vamos a intentar Que sea con toda la barra Ahí por ejemplo Como no iba a seguir dando De hostias a ninguno Pues entonces he utilizado Mi barra roja Para curarme Si ahora me hubiera hecho Este bicho de una Me habría mantenido la furia Para quitar... Hacer más daño Lo bueno de... Trindar es que... Bueno, voy a hacer el... Es que no voy a Camil Pero no voy a hacer que me robe el bicho de río Y me voy a quedar en su puta Vale... Vale, Camil está allí Acabo de bordear Camil Pero no voy a gankear No, paso Vale, cuando vais jungla Antes de vaquear No hay música puesta Me voy a dar cuenta Ya decía yo, Diego Falta algo Se me ha parado la música Qué asco, tío Lo podéis leer Maldito Bolivia Un momentito Estoy a FK Estoy a FK Estoy a FK Estoy a FK Estoy poniendo música Sin copyright Ya decía yo Digo, falta algo Ahí está Vale, ya Ya estoy Lo bueno es que Aunque me fuera a FK Me está haciendo Los lobos yo solo Vale Bolivia está en bot Por lo que veo Ok, ok Ya sabéis, chicos Avisad de cuando Un enemigo Gaste el flash Y esas mierdas Que esas cosas ayudan Mira, boli Hola Mira, está aquí boli No, no Déjale, déjale Yo voy a farmear Oye, te he dicho Déjale, déjale Pues no, ni puto caso Joder, loco Mira que te he avisado Le he dicho Déjale, déjale Puto caso Ay, Dios mío Ay, Dios mío Pero, ¿pa' qué vas? Te he dicho, está boli Si te digo que está boli Es porque está boli Te puedes fiar de mí No te voy a atrolar Tranquilo Bueno, no pasa nada, tío Todos cometemos errores Yo el primero Así que no te rayes Luego te reporto Y ya está Vale, a ver Estoy yendo a bot Esto lo tendrá un guardeo Evidentemente Pero creo que no me han visto Pero es que, joder Es que rankear Eso como es de injusto Que le regalen un ignite A una maldita A ver si de por sí Lo trae Vale, chicos 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 Atentos Bardo está recogiendo campanas Porque guarda aquí Ah, no acaba de poner Vaya, venga, vamos Vamos, Tarik Stunea con Kaisa Utiliza el stun con Kaisa Perfecto No, no No Qué movimiento de cadera Este guiso, loco Te robo un minion Espera Mío Ya que estoy aquí Digo, robo un minion Se ha hecho el bicho de río Boliviar Se estará haciendo el Drake A lo mejor Se lo podría hacer Se lo podría hacer él Pero bueno Vamos a vaquear No creo ya No sé Tampoco quiero perder tanto tiempo Nos pillamos esto, ¿vale? Desde luego Evidentemente Nos pillamos esto Y a seguir Farmeando Ni más ni menos Chicos Como ya os dije A farmer Siento si a veces minimizo el LOL, ¿vale? Pero es que es para ver también el tema del chat Porque hay veces que el chat de YouTube Me he dado cuenta que no va del todo bien En el chat este de En la otra pantalla Felicidades Jiménez Por el mod Jiménez Ah, vale Sí Dice moderador Se lo merecía, joder Debilitemos a todos los pollitos Joder Es que sin que le he dado Y con la Eves Matamos a varios Los dejáis a un golpe Y luego Os aprovecháis ¿No os has hecho el bicho a río? Ah, vale, sí Ya decía, ya digo ¿Qué coño? Voy por Zoe Uf, 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 uf Nivel 6 Yo nivel 4 Me saca 2 A ti te está reventando el orto Bueno FK farm Chicos Es lo que hay Sé que esta partida puede ser aburrida Pero después ya veréis Después vienen las risas Con las hostias que mete este bicho El Drake Vale Ya que voy a hacer FK farm Voy a tener que estar muy atento a los objetivos Lo más seguro es que Bolivia los vaya a bote ¿Me podría hacer el Drake yo solo? ¿Ahora? ¿En el nivel 5? ¿Con este? Creo que sí Vas a probar Me estoy haciendo el Drake, chicos Venid, 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 venid No puedo solo Creo Aún no vamos a usar la Q para curarnos Porque tomamos la furia a tope Así aprovechamos el daño Lo usaremos justo al final Vale Guardia tú Guardia, tanquea tú Vale, buenísima, chicos Drake hecho, ya sabéis Objetivos, chicos Objetivos Pero no, me robé la fruta, cabrón Las quedo Eso son mierdas Vale, eso me ha arriesgado No tenía que darle la frutita Porque ahora saben que estoy aquí Pero bueno Vale, uh Eh, Zoe baja Zoe está bajando Zoe está bajando Zoe está bajando ¿Por qué me pongo aquí la pared? Porque tengo la eco La y hago Y me voy para el otro Hostia puta Hija de puta No funciona mi Qué cojones Vale, muy buena esa Tú dale, tú dale Coño Vale Eh, esa ¿Has visto el mordisco? Qué falso He hecho el flash Y realmente ha hecho la animación Qué Falso Una cagada mía Por el tema del smite Creí que le quitaría Justo Y veo que no Falla comido Sorry Pero aún así Habéis visto el 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 mordisco de boli, ¿no? He hecho el flash Y realmente ha hecho Y me ha dado Ha sido como que cojones Puta animación de mierda Qué buen story Coño Uno con micro La puta de Zoe Me está tocando Lo que viene a ser las bolas También Pero bueno, da igual Sigamos con el Africa Farm Ahí, dejamos a los pollitos Débiles Y ahora con la E En cuanto tengamos la E Sup Ahí está Oye, se os está bugando Un momento Se os está bugando A vosotros también Un poco el tema Se me queda como Pillarlo Yo creo que es mi ordenador No es el internet No estoy seguro No sé por qué, coño Usamosla, ¿eh? Nos posicionamos delante El bicho Así se va hacia atrás Prefiero que se vaya Hacia allí Antes que hacia abajo Pero si no Me puede joder vivo A ver si se ha caído Ya la puta ulti, coño Vale, voy a tobe Vamos a por Camil Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Dale a Camil Hay un puto Camil Hay un puto Camil Hay un puto Camil Un momento Vale Vale, buenísima Hostia Vale, a ver Yo tengo la ulti Tú preocúpate por tu vida No por la mía O espérate Porque a lo mejor sí Qué asco me da El puto boli Está muy roto Esta mierda Boli es un campeón Que está muy roto, chicos Os aconsejo Si vais Vale Está sacándole el feed mucho El problema más que Está roto Es que va muy por delante No, no, no Boli está roto Boli está roto El meta actual Está bastante, bastante fuerte Trinidad jungla En cambio Sí que está un poco la mioda No os voy a decir que no En tope está bien Pero la jungla está muy bajo Te voy a bajar, Fran Ten cuidado Porque te va, Boli Aún así Está Va así Cero El hijo de puta Todos van mal Bueno, Zoe va bien Porque el de mí Está muriendo Pero El puto boli Ah, toma por culo Al menos tenemos un drake hecho Vale Intentando morir Luego hago split push Y se gana la partida No pasa nada, chicos Todos tenemos malas partidas No me voy a rayar No me voy a rayar Una puta mierda Por eso Yo no me preocupo Yo escalo mejor que el aso Antes Trinidad jungla en early Es que no No me reta mucho El mid game Está bien El late game Ya es la polla Me lo paso pipa Pero podría ir otra vez A por camille Pero es que la carona Se puede escapar muy bien Intenta que gaste las Bueno, es que las curdas Nada, déjalo Nada, déjalo ¿Por qué sigues peleando? Me gustaría hacerme el heraldo Vale, está en voz Ok, heraldo Eso sí Vale, buena, buena Buena, buena Mucho, loco Yo lo que os he dicho Con trinidad Hacer objetivos Estoy atento al Drake Y estoy atento al heraldo El Drake sale en breve Por cierto Se lo van a hacer quizá Pero bueno Sin embargo el heraldo es worth ¿Por qué tiene la smite ahí? Ni puta idea Se ha mido el dedito Pero bueno, pasa nada Perfecto Heraldo hecho Voy a top Voy a top Voy a top Matamos a camille Ay, qué putada Qué puta Se echó para atrás Vale, voy Vamos Vete hacia Vete Es último básico Tengo el heraldo Matamos a estos Y lo tiro Vamos Ahí está Perfecto Después nos maximizamos la E chicos Después de la Q Vamos a romper Hoy es lo que os he dicho ¿Vale? No nos podemos rayar Aunque vaya Hostia Tengo miedo Tengo ulti Espera gente Lleguémosle con la ulti por detrás Puto Voli Cabrón Vale No tiene Sí, haceros el Drake Que Voli está en top Vale Esto está por aquí Sí, sí Es probable No pueden responderlo No, no, no También Pues mierda Le quería robar el El red Bueno, no pasa nada Voy directo por el pollo Gordo Voy para allá, eh Yo salto a esta pared Y llevo, eh No Eso sé Ah, vale Buena Bien, bien, bien Mucho guay Mucho guay Mucho guay Mira, Voli Hola Te robé los pollos Puto Ve, la gente se cree Que las cosas son Las kills y tal Y no Porque en cuanto a objetivos Tenemos dos dragones He tirado el heraldo Hemos ganado Hemos roto placas Esto, esto se gana Hacerme caso Muchas gracias por seguirme Por mi watch Y se bupli Muchas gracias chicos Y Moises Que no te lo dije antes Y Cygnas Felito Muchas gracias chicos Félix Justin Se agradece Vale, yo estoy en bot Volia a lo mejor va a bot La puta es la escala Es que soy nivel 8, mancho Es que Eso de que me matasen dos veces No, no me ha molado Tendría que irme a base Sí Cuidado porque Os va a volia Lo más seguro Pero cuidado Ahí está Vale Todos los bichos Pecs chiquititos Con una Lo matáis Alguien tiene un perro Dile que se calle el perro Que estamos en directo Un poco de Vale, a ver Nos fijamos esto Evidentemente Y de ahí vamos a por el filo Yo creo Es que la estática Uff No, no, no No vamos a pelear No, no, no No peleéis No peleéis Solamente voy a entrar por línea Voy a entrar por línea No me preocupes Es que No sé por qué No estás defendiendo El problema es que Me fui y esos desgraciados Me Voy a ir a por el static Para formar más rápido Estoy yendo a mid Vale, estoy yendo a mid Intenta A volley le quitas bastante Con raise Vamos Hijo de Como digo esta mierda Vale, jodete Pollas Vale Con los huevos Comime y los huevos Eh, hostia raise Ten cuidado, eh Uh, buenísimo Oh Oh Ay, coño Me he comido Hostia, había Está la gorujita No me había dado ni cuenta, tío Eh, vale Ah, pringada Bueno, bueno Cuidado Nos puede matar, eh Nos puede matar Nos puede matar ahora Yo no puedo Tengo miedo Por un polazo, eh Vale, todavía te doy a ti Ahí está Venga, guapa Hasta mañana Voy a robar Lo voy a robar al sapo Ya que esté aquí Toma Hostia Uy, coño Me hizo dora Sí, qué puto Vale, está bien Eldra Eh, iros ya Porque boli va a bajar Eh, alguien tiene que defender mi vida Raise, ¿dónde estás? Ya, ya, ya Ya estoy yendo, gente Va Me hago el bicho arriba Dragon sale en 1.40 Vale, perfecto Y ese dragón de los infiernos Nos ayudó mucho Sí Se trata de un hueá Más contenidas que jugar Podríamos ir por Jhin, eh Vamos a por Jhin Espera, espera, espera Un momento, un momento Hostia, boli me ha visto Pero vamos, vamos Vamos, vamos Eh, pero ya está muerto Ya está muerto el Jhin Sí Ni tanto Ves, por eso No gasté Lo otro aún ¡Pum! Qué rico, papi Cuidado con boli Que como te pillas Estás en la mierda, eh No, no, vete ya Vámonos, vámonos Esto es tontería Más objetivos, objetivos Hemos hecho una kill Perfecto Seguimos con esos objetivos 1900 Hasta luego, chicos Me piro Y me pillo El static Ya veréis con el static Esto sí que es la hostia No me jodas El vaqueo Vale He visto ahí al Al cabrón Y he dicho Que me jode el vaqueo Vale, yo estoy yendo para allá, eh, chicos Si hacéis que se venga hacia mí Lo mato Como le pillo Le reviento Tú sigue que ya Seguí para allá Lo más seguro Ah, no, está en bot Hijo de puta ¿Cómo correte el cabrón? Estoy yendo, estoy yendo Y joderle, joderle Es que hijo de puta Vale, hay que se joda Por puto Espera Bueno Bueno, da igual Te iba a decir de no darle Eh, mid, eh, chicos Mid Voy a saltar a la pared No, la torre Bueno Queda un minion Estoy en mid Hay que defender el mid Vale, una esa Ahí está Mi pollito Mi smite Ya está por culo Y ahora por volley Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dos segundos, dos segundos Eso es un puto Eso es un puto Eso es un mierda Nada, reporte Nada, buena Perfecto Eh, dragón Dragón de los clientes Sí, sí Haceronlo Mientras yo le voy a robar jungla Vamos, eh Por bardo Hola bardo Adiós bardo Vamos al drake Venga al drake Ya, ya, ya Vamos Y pushad bot Que la torre O la van a romper ya Llegar en Mucha suerte Te voy a ir jodido Guardaos la E para eso, ¿vale? Cuando el dragón no se empuje Después de darle el básico Le decís la E y os Adentráis otra vez ahí A darle, ostias Vale Me tengo que hacer el drake Sorry Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Ahí un puto comien, un puto comien Un puto comien, un puto comien Cuidado, cuidado No te pongas detrás mía Que me stuní, ¿no? Vale Ahí porque bardo No sé qué coño ha hecho Pero me podría ver jodido Nah Hola Ah, creí que tendría la pompa Digo, me la va a tirar Por eso me he movido raro Pues nada, chica Y ahora mi blue El que quería antes Pues si se la pego Ya, ya, pero la mate Me la suda Que me la peguen si quieren Si la mato Bueno, voy a pushar top Para que el garen vaya Yo bot Pushad top Pushad mid Y yo bot Dejadme bot Ah, ese bardo Es un amor Mira Mira, mira Como Uh, la he hecho Vale En cuanto a voy a boli Voy a tirarle todo el rato esto En la manita Ahí, todo bonito Chicos Hacedle emoticoneos Siempre que veis a boli Ropo la torre No, tíos No peleéis No peleéis Escapa, tío Escapa Bueno, ropo torre O por cierto Eh, voy No Ni de coña Tengo ulti Pero No me los atraigas Hijo de puta Vale, voy, voy, voy Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo ¡Lol, lol, lol! El burst Me ha metido tanto burst Que no he tirado la ulti ¡Guau! La ulti, chicos Os aconsejo que lo utilicéis Justo, justo Antes de morir Así ganéis un segundo Dos de más de la ulti Lo único que me ha metido Tal burst Que es que ha sido ¡PRA! Le he dado la ulti Ya cuando estaba muerto Me he quedado en plan Tan cuño No me esperaba ese burst Ha sido la Zoe yo creo Me ha metido un 5-4 Nada, es que va a 5-4 Ahora vamos a ir con Filo Y ya Entre la static y el Filo A romper torres De gratis Daniel Coronel Un saludo loco ¿Por qué no haces colaboraciones Con otros youtubers Del LOL? Por mil Yo las hago Lo único que yo no sé Ir detrás No me gusta ir detrás Diciendo Oye, hacemos una colaboración A mí me viene un youtuber Diciendo Oye, ¿Quieres colaborar conmigo? Y le digo que sí Y de puta madre Pero no soy de ir detrás En plan diciendo Oye, hacemos una colaboración Es que me suelen las pelotas Un poco Chicos, no peleéis Chicos, objetivos 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 Vale, el dragón sale En 2.30 y pico Ok Aquí me voy a guardar Live para hacer esto Gano tiempo Ping, ping, ping Ping, ping Me voy posicionando aquí Lo uso aquí ahora ¡Ah! Y mi pollo grande ¿Quién me lo ha robado? Hijos de puta Vale, voy a mí Hijo de puta Reporte Que otro gordo De nada Chaval, de nada Vale Uy, entonces Vale, yo sigo en mid Vas a intentar romper la torre Que le queda nada Bueno, ese barde Defendiendo Yo creo que me lo hago, eh Buen stun Muy buen stun He tirado el ulti ya ¿Ves? Sabía que me iban a meter ese burst Me cae tu ulti, ¿no? Antes No, no, no ¡Hijo de la gran puta! ¡Puta! ¡Hijo de puta! Hoy no duermo Hoy no duermo Hoy no duermo No, me ha jodido el puta stun Me han stuniado ahí al final La puta zoebo El bardo, no sé Uno, dos, dos ¡Ah, hijos de puta! ¡Qué poco, tío! Es que es la pasiva de boli Se ha empezado a curar ¡Pra, pla, 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 pla! ¡Uy, esa caja! O sea, o sea, a los dos O sea, a los dos O sea, a los... Vale Vale, a ver Mid, Raiz Bueno, Raiz Tú vas a tu puta bola, ¿no? Vas a tu puta bola Raiz en una teamfight Es súper importante Él no, él chuda Pero bueno, está bien Hace objetivos ¿Qué es el dragón? ¿Qué es el dragón? ¿Cómo va a ser? Sí El dragón sale en 56 Sí, el dragón está muriendo Me va a cobrar... Bueno Uy, uy, Raizito Uy, Raizito Pero cabrón Corra hacia aquí No te... No corras hacia él Estaba corriendo Pero ya sabía que no me volaba Antes le peleé No, no, no Créeme De haberte ido hacia atrás No te habría Seguido dando Créeme que te lo matabas A mi caso Pero no pasa nada Ya antes cometí un error también Así que Este reporte ya está Vale, a ver Vamos a romper el guardia este Es mi frase, tío Es mi frase ¿Qué? Voy a pushar top, ¿vale? Ahora que estáis ahí y tal Voy a aprovechar Para intentar pushar Voy a hacer split push Ya vale Ya vale Vale, ahí están Uno, dos No, no, ya Deje morir Deje morir Deje morir Deje morir Deje morir Ah, no, ya, ya Vale Ganarme Ganar tiempo Ganar tiempo Ganar tiempo Ya va Trindar Deje el Dracón 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 No, no, no Hace ganar tiempo Por eso Solo dejen que el Trindaga Lo que tiene que hacer Solo retrocedan Ahí está Menos mal que me tira la ulti Porque el puto boost Que tienen aquí Todo el mundo, macho Es la hostia Y así Y así Es como se juega Con Trindar Ya está Split boost Mira, ala Inhibi también Perfecto Pues yo sigo Bueno, ya Ya no, ya no Hostia No, quita Quita, coño Se me ha minimizado Lol Lol, lol, lol Menos mal que justo Le di a la E Se me ha minimizado Sí, porque sí Hostia puta Eso corra papito Te jode Si me voy a quedar Esperando con mitad de vida Y si la ultima Te jode Vas a robarle la jungla Chicos, robarle la jungla Race Róbale bot Yo le robo top Race Ten cuidado Race Está solo Race Ten cuidado Vale Voy, voy, voy Ay, que pena Espera Pilla a Jhin Que se confíe Hola Hostia, hasta este Ah, por C Vale, nada Por boli Tú corre, race Vale Necesito ayuda Corre, corre, corre Joder, pano Este me revienta El cabrón Puto boli Y es que sin mi ulti No puedo contra él Con mi ulti Si, sin mi ulti No Pues nada Voy a recoger Fresas Chicos Has tirado Has tirado el TP ahí Es que Bueno, vale Si Vamos a hacernoslo Pero Si, si Guard no tienen Guard no tienen Así que Ver si hice bien Haciendo split push En top Chicos Perfecto Es smite De puta madre Tenemos el Ir al drake Si queréis Me hago el sapo Y me pira Baza O Les podemos esperar ¿Quién? No, pero no No renta Voy directo al drake Ya estaba por culo Ah, voy a llegar Voy a llegar Con el ascensor Así bien cool Pam, pam, pam Pam, pam, pam Muy buena, race Una chimbada Ascensor Ascensor Ascender no asciende Vale, bien Voli está por aquí Tened cuidado No perdéis el ¿Qué hace? Está todo crazy Nuestro colega No, es que Lo que pasa Es que me llegó Ese desgraciado En su puta madre Al final Lo he matado Pero Dios Se me ha costado Voy, eh La ulti Justo Mira un mal Que me tira la ulti Y me mata Yo creo Chicos, Dios Me tienen a mí No te joden Dios Hostia puta No tiene ulti Las ahí Así que es verdad Que No tenía que haber Ir a por bardo Tenía que haber Soda de bardo Pero ahí también Tenía que haber vuelto Vosotros Habéis cometido El mismo error Que cometió yo Pero mirad De en top Que no va a Ken Que no va a Ken Tú sirve ahí Que no va a Ken Bueno, Camille Ya está Ya va a quedar Guantelete Es que Si, la verdad Es que contra este equipo Eso sí que es verdad Es buena opción Ahí tienes razón Fíjate Me iba a pillar El La Guinso La Furia Guinso Me gusta más la Furia Guinso Sinceramente Pero bueno Guantelete A lo mejor Si me puede venir bien Contra ellos Así no se me escapan Pero aún así Yo es que diría De no pillarlo Es que es Trinda No, no lo voy a pillar Con Trinda Es mejor Ir a Hacer split push Objetivos Y cuanto más Daño hagas Y más rápido Golpes Mejor Tienes la ulti Por eso mismo Y si se me escapan Que se escapen Pero si les pillo Les pillo de verdad No es mala idea Lo de Guantelete Pero Prefiero esto Muchas gracias Por seguirme A Rich Carlos Millundres Si Viene otro dragón Y yo de juego Si Vamos a mí La verdad es que no se por que coño Me estaba haciendo yo Los bichos La manía de hacerme los jungles Y siempre Estoy yendo a mí Voli Da igual Dejad a Voli Está allí el gilipollas No se que coño Hacen bot Y me da a mí What Y me da a mí Cago en la puta Y me ha vuelto Cago en hostia ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Lo siento mucho Objetivos Inibi fuera Perfecto Voy 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 Buah Chaval Es que Es la furia Guinso Es que hace En un momento Vamos a atacar a los minions Mira con la furia Guinso Pues la podía haber matado Creí que Si iba a escapar Con la mierda esa Voy a farmear Cuanto más farme Mejor Me hace ilú Lo siento Voli Pero Te saco Yo no soy De sacar Like No me gusta Hacer eso Pero Luego más que nada Por Voli Se joda Perfecto Vale Está bien Pues nada chicos Ya sabéis Si os gusta Like Uy coño Si os gusta Like Si os gusta Dislike Dejadme En los comentarios Que os ha parecido Así o la hostia Y pues poco más chicos Ya sabéis Si juegáis con Trynda Y ir a por los objetivos Hacer de PlayPush Y espérate Que me estoy expresando Me estoy despidiendo Del gameplay Tío Así que nada chicos Ya sabéis Es un placer Y hasta el siguiente